bienvenidos amigos esta es nuestra exégesis simple para el domingo de Ramos en el ciclo C debo hacer una aclaración inmediatamente el evangelio que se lee en el domingo de Ramos es el evangelio de la pasión del señor cada año se lee la pasión de Cristo según alguno de los evangelistas según el ciclo por ejemplo el ciclo C que es el de San Lucas nos va a traer la pasión de Cristo según San Lucas luego vendrá el ciclo A que es el de Mateo y estará la pasión de Cristo según San Mateo luego el ciclo B Marcos y la pasión según San Marcos así que este año lo que corresponde es la pasión de Cristo según San Lucas es un texto muy extenso y quiero aclarar inmediatamente que no es ese texto el que vamos a estudiar ahora sino un texto mucho más breve que es el que corresponde al momento de la procesión con los Ramos por supuesto queda una deuda y una deuda grande que es hacer el estudio la exégesis simple de la pasión de Cristo en este caso sería según San Lucas pero repito ese es un texto bastante extenso son decenas y decenas de versículos que seguramente no caben en un solo programa tendría uno que hacer varios programas y es un estudio al que no vamos a renunciar pero que no lo vamos a hacer en este momento o sea que nuestro propósito en esta ocasión es mucho más modesto nuestro propósito es acercarnos a ese breve texto que introduce la bendición de los Ramos y la procesión de los Ramos en el Domingo de Ramos pidamos la gracia del Espíritu Santo pidamos la luz del Señor para que en este texto podamos encontrar tanta riqueza como el Espíritu Santo quiso que nosotros recibiéramos unámonos a la oración de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén muy bien el texto que nos interesa está tomado de San Lucas es el capítulo número diecinueve y vamos a tener sólo trece versículos que son los que corresponden a la a la entrada triunfal se le suele llamar así la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén sin embargo nos vamos a dar cuenta que no es simplemente un asunto de triunfo vayamos pues al texto lo tenemos aquí tanto en español como en su lengua original en griego Lucas diecinueve del veintiocho al cuarenta y por supuesto leemos primero el texto en español habiendo dicho esto marchaba por delante subiendo a Jerusalén y sucedió que al aproximarse a Betfagé y Betania al pie del monte llamado de los olivos envió a dos de sus discípulos diciendo id al pueblo que está en frente y entrando en él encontraréis un pollino atado sobre el que no ha montado todavía ningún hombre desatadlo y traedlo y si alguien nos pregunta por qué lo desatáis diréis esto porque el señor lo necesita fueron pues los enviados y lo encontraron como les había dicho cuando desataban el pollino les dijeron los dueños por qué desatáis el pollino ellos le contestaron porque el señor lo necesita y lo trajeron donde Jesús y echando sus mantos sobre el pollino hicieron montar a Jesús mientras él avanzaba extendían sus mantos por el camino cerca ya de la bajada del monte de los olivos toda la multitud de los discípulos llenos de alegría se pusieron a alabar a dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto decían bendito el rey que viene en nombre del señor paz en el cielo y gloria en las alturas algunos de los fariseos que estaban entre la gente le dijeron maestro reprende a tus discípulos respondió os digo que si estos callan gritarán las piedras ese es el texto que tenemos hay que hacer algunas observaciones previas este es un texto que está lleno de simbolismo para aprovecharlo es necesario tener una sensibilidad especial a los detalles los cuales se descubren más fácilmente si hacemos algunas preguntas por ejemplo observemos que desde el final del capítulo noveno ya lucas nos había dicho que cristo emprendió resueltamente el camino hacia jerusalén esa decisión de cristo esa decisión resuelta de cristo es la que se consuma aquí es decir que jerusalén no es un lugar más dentro del recorrido del señor jerusalén es el punto culminante de su misión otro detalle para tener en cuenta observemos por dónde entra cristo a jerusalén dos veces en este texto se menciona el monte de los olivos que tiene de particular ese lugar claro a los que recordamos la pasión del señor ese monte o jardín de los olivos conocido como getsemaní nos dice muchísimo porque eso está indicando ese monte está indicando está indicando el lugar de la agonía de cristo de su intercesión ardiente amorosa de gran sufrimiento es el lugar donde inicia propiamente la pasión del señor pero aquí conviene que nos preguntemos qué importancia tenía el monte de los olivos dentro de la ciudad de jerusalén y también en el antiguo testamento esa es una pregunta válida y necesaria resulta que este lugar el monte de los olivos se menciona varias veces en el antiguo testamento por ejemplo en el segundo libro de samuel en el capítulo número 15 concretamente y es una escena muy dramática porque es el momento en el que david tiene que dejar la ciudad de jerusalén sube en medio de lamentos sube en llanto el monte de los olivos y recibe grandes humillaciones además el mismo segundo libro de samuel nos dice que este monte de los olivos era un lugar donde david solía orar donde oraba a dios también se identifica el monte de los olivos con aquel sitio elevado desde el cual se ve la ciudad de jerusalén cuando se viene desde el oriente y es un sitio en el que según la tradición cristo lloró por eso hay una iglesia en ese lugar que se llama precisamente así el señor lloró en latín dominus levit y lloró sobre jerusalén es decir como una anticipación de lo que sería el llanto de getsemaní él llora sobre jerusalén y en medio de lamentos dice si hubieras conocido el tiempo de la visita de dios o sea que es un monte que está asociado con david con la oración con el sacrificio con la humillación y también es el monte desde el cual según el profeta zacarías dios va a iniciar la restauración de todas las cosas la resurrección de los muertos por eso hay mucho más de cien mil tumbas en el entorno de ese monte de los olivos porque la creencia de los judíos es que la resurrección empezará por ahí toda esa todo ese contexto es interesante para ver cómo Jesús desde el monte de los olivos prepara su entrada a jerusalén otro hecho que nos va a resultar muy importante aquí es darnos cuenta del modo como Cristo escoge entrar se trata de de un burrito dice una tradición bueno una traducción no tradición sino traducción un burrito un pollino pues es el nombre y y este burrito tiene la característica de que nadie había montado antes en él lo cual también nos conecta con el hecho mismo de la muerte porque recordemos que el cadáver de Cristo fue puesto en una tumba donde nadie había estado son datos iniciales que nos ayudan a ponernos en el contexto para descubrir el precioso simbolismo que Cristo quiso que tuviera su entrada en Jerusalén entonces vamos al texto griego y empecemos a descubrir algunas cosas y Jerusalén por supuesto es el nombre de Jerusalén kai eipon eipon del verbo epo que es uno de los varios verbos de los muchos verbos que tiene el griego para referirse al hablar esto corresponde como al decir a nuestro verbo decir entonces eipon habiendo dicho kai eipon tauta estas cosas habiendo dicho estas cosas nosotros nos podemos preguntar de qué cosas está hablando ahí pues son las predicaciones últimas de Jesucristo en las cuales invita a la fidelidad invita a la fidelidad concretamente lo que está inmediatamente antes de este texto del monte de los olivos y de la entrada en Jerusalén es la parábola aquella de las minas es decir donde se invita a trabajar a trabajar lo que lo que Dios nos ha dado pero el centro no está en esa predicación por supuesto sino en las acciones que siguen habiendo dicho estas cosas eporewoto del verbo poréwomai que es ir que es caminar avanzar andar entonces avanzaba caminaba emproszen emproszen quiere decir adelante Cristo aparece aquí como el líder de un pequeño grupo recordemos lo que ya mencionábamos del capítulo noveno de San Lucas allí se nos dice que Cristo avanzaba delante resueltamente es decir Cristo está en cierto sentido rehaciendo retomando el camino de David porque David después de que en segundo Samuel 15 tiene que salir de Jerusalén el libro segundo de Samuel en el capítulo 18 nos cuenta el retorno de Jerusalén después de que la rebeldía del que era hijo de David Absalón pues se apaga por la muerte misma de Absalón entonces David vuelve a Jerusalén seguramente retomando la misma ruta seguramente entrando nuevamente por el monte de los olivos por eso digo que ese lugar es tan importante entonces cuando David entra de nuevo en Jerusalén él no entra solo por supuesto él va acompañado de su grupo de su gente es la idea que nos reproduce este versículo de San Lucas 19 28 ese emproscen nos está mostrando a un Jesús que va acompañado que va con otros y que dirige de alguna manera al grupo y que era lo que estaba haciendo pues estaba Anabainon Anabainon esto es esto es subir estaba subiendo Anabasis es el ascenso entonces Anabainon subiendo hacia Jerusalén que es el que indica el suceder el acaecer algo o el cambiar algo entonces y sucedió esto es del verbo Engitzo el verbo Engitzo significa acercarse ese verbo aparece dos veces en este pasaje acercarse entonces Jos Engitzen es Jos Engitzen es Betfajé Kai Bethanien dos dos lugares que se mencionan en otros textos del Nuevo Testamento concretamente recordemos que esta Bethania es la la Betania que nosotros conocemos que por ejemplo es el lugar de vivienda de Marta María y Lázaro entonces ellos estaban acercando estamos en el versículo 29 mientras ellos se acercaban y sucedió cuando se acercó o como se acercó hacia Betfajé y Betania pros prosto oros ese pros pues propiamente indica como una dirección pero prosto oros tocalúmenon el aion ese es hacia el monte aquí traducen al pie del monte llamado de los olivos calúmenon significa eso significa llamado a ver cómo traduce el latín aquí cum apropincuacet ad betfajé et betaniam ad montem cuivocatur oliveti entonces estaba hacia el monte ¿sí? hacia el monte prosto oros hacia el monte aquí dice al pie del monte prosto oros oros es el monte de ahí viene la orografía prosto oros tocalúmenon el aion el monte llamado de los olivos apesteilen del verbo apostelo que es enviar apesteilen duoton macetón dos de los discípulos macetón el genitivo plural de macetes que es discípulo entonces Cristo claramente tiene un plan un plan para la entrada no es simplemente llegar a Jerusalén en el fondo si lo pensamos bien y sobre todo aquí conviene recordar y relacionar con lo de David lo que está haciendo Cristo es recuperar Jerusalén es la recuperación de la ciudad santa de eso es de lo que trata este domingo de Ramos es la recuperación de la ciudad santa y por consiguiente hay una serie de acciones él entra como un general victorioso pero un general extraño que no lleva armas un general extraño que no va a caballo sino ya dijimos en un pequeño burrito sobre un pequeño burrito y que les dice a estos discípulos jupáguete el verbo jupago que se traduce aquí por un mandato de ir id está en imperativo jupáguete eisten catenanti comen id eisten catenanti catenanti es simplemente el que está enfrente el que está delante id al pueblo comen es decir come es una aldea realmente es una denominación pequeña es como decir un pueblito una villa ¿no? es algo así parecido en latín llaman a eso castellum entonces y dice y les cuenta qué es lo que van a encontrar ahí entrando en el cual ¿cierto? tú reconoces por ewomai que es ir eis por ewomai es entrar avanzar hacia adentro geurécete el verbo geurisco que es encontrar geurécete encontraréis y aquí viene el famoso burrito encontraréis polon de demenon un burrito un pollino atado un burrito atado Cristo no tiene nada y lo que hace es un préstamo préstenme ese burrito es como el que prepara una escena diría uno pero no es una escena en el fondo lo que está sucediendo aquí es un mensaje profético lo que está haciendo aquí aquí Cristo es lo que a veces se llama una profecía en acción es decir está mostrando a través de acciones un mensaje de parte de Dios va hacia Jerusalén va delante de un grupo y prepara una entrada pero con un significado muy peculiar entonces entrando en la cual en la cual ciudad en la cual población entrando al cual pueblo encontraréis polon de demenon un pollino atado sobre el cual sobre el cual ningún hombre hasta ahora ningún hombre hasta ahora se ha sentado el que no ha montado todavía ningún hombre traducen aquí cae luisantes autón agágete luisantes del verbo lío que todo estudiante de griego se encuentra pronto porque es el verbo típico de la conjugación llamémosla así estándar lío es desatar y desatándolo luisante autón agágete agágete es es traer 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 o llevar en este caso pues sería traer esos son los preparativos que hace cristo pero claro es una escena extraña porque 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 van a desatarlo si no es de ellos kai ean tis füemás erota y si alguien tis alguien füemás erota füemás quiere decir a vosotros que es la segunda persona plural el nominativo es füeméis segunda persona plural la segunda persona singular es la que tenemos aquí si significa tú füeméis significa vosotros y si ese es un condicional ean tis füemás erota y si alguien a vosotros pregunta di a ti lúdete di a ti es una la manera digamos típica de preguntar en griego bíblico por qué literalmente sería a través de qué o en razón de qué por qué lúdete por qué desatáis jutos entonces jutos eréite jutos es esto eréite diréis jutos eréite jokurios autú jreian ejé nosotros tenemos en español tenemos el verbo necesitar la manera típica que tienen en griego para decir necesitar es tener necesidad ejo es tener este verbo que estoy destacando ahora este es tener ejo es tener y jreia es necesidad tener necesidad aunque también jreia puede interpretarse como un asunto tiene tiene algo algo que hacer pero probablemente la interpretación más común y más fuerte que es la palabra necesidad es la que cabe aquí entonces si alguien nos pregunta responderéis el señor tiene necesidad de él el señor tiene necesidad de él en latín dice dominus eum necesarium aved lo tiene necesario o sea tiene necesidad de él es conmovedor es conmovedor cuando uno piensa esta combinación de grandeza y de indigencia que se da en Cristo está recuperando a Jerusalén como principio de la recuperación del plan de Dios como principio de la recuperación de la humanidad ese es el ese es el plan de Cristo es la recuperación de la humanidad entonces es la grandeza es la majestad de Dios manifestada en Cristo pero al mismo tiempo resulta que necesita necesita de un burrito tiene necesidad este gran rey tiene necesidad a mí me impacta me impacta la expresión este que todo lo tiene aquí tiene necesidad y este que todo lo puede aquí requiere de un favor ¿y qué sucede entonces? apelzontes de es un modo de construcción que nos suena a nosotros raro entonces apelzontes enviados enviados los enviados por así decir porque apelzontes significa siendo enviados entonces siendo enviados hoy apestalmenoi los enviados geuron encontraron nuevamente el verbo geurisco encontraron cazos eipenautois geuron cazos cazos es según lo que él les había dicho un un pequeño paréntesis ahí porque sabía Cristo que estaba este burrito porque conocía Cristo todo esto pues nosotros no tenemos una respuesta directa pero claramente este es un lugar que era conocido por el Señor en otros sitios se nos dice que el monte de los olivos era un lugar donde él solía reunirse con sus discípulos a orar y hemos recordado que esta costumbre también la tenía David esa figura de David no la debemos perder de vista en toda esta escena entonces digamos que Cristo estaba familiarizado con el sitio con las personas con todo aquello pero hay algo maravilloso que aparece en el versículo 33 león ton de autón ton polon león ton del verbo león que es desatar desatándolo pues desatando al al pollino eipan dicen hoicurioi esta expresión no es nada frecuente en el Nuevo Testamento hoicurioi si aparece otras veces esto es los señores curios es señor acuérdate de curio eleison curios es señor o sea que literalmente lo que dice aquí es desatando estaban ellos desatando desatando el pollino eipan prosautus prosautus es a ellos les dicen hoicurioi prosautus los kirios los curioi les dicen ti literalmente es que pero acuérdese que ese ti pues utiliza a veces como que como por qué es la demanda de una explicación no aquí traducido por por qué desatáis el pollino y ellos responden en el siguiente versículo ellos dijeron que o sea lo que Cristo les había dicho el señor tiene necesidad de él observa que la palabra que ellos dan es y la palabra con la que les reclaman que desaten el burrito es o sea es la misma palabra es decir que cuando ellos desataban el pollino les dijeron los señores del pollino si si te das cuenta la sutileza que hay aquí los señores del pollino les dijeron y ellos les contestaron el señor lo necesita o sea que están los señores y aquí tradujo los dueños los dueños están los señores pero está el señor ese pollino ese burrito pasa de los señores al señor y en esto hay un significado místico tan absolutamente precioso porque los padres de la iglesia por ejemplo reflexionan sobre lo que significa ese burrito que Cristo tomó prestado por un momento y tal vez cabe aquí esa expresión que utilizaba San Francisco de así refiriéndose a su propio cuerpo él hablaba del hermano burro entonces algunos padres de la iglesia ven en este burrito la imagen de la naturaleza humana que Cristo tomó por supuesto que la imagen no es perfecta porque un jinete no es una sola persona una sola un solo ser por así decirlo con su cabalgadura pero la imagen es útil para darnos cuenta lo que fue la vida de Cristo lo que hizo Cristo fue tomar algo de nosotros tomar algo de los que eran señores y utilizando ese burrito él recupera Jerusalén recupera en ese momento de un modo simbólico la recuperación final de Jerusalén solo se completará al fin de los tiempos cuando la ciudad misma de Jerusalén sea como una novia ataviada para su esposo o sea que lo que empieza en el domingo de Ramos solo concluye en el apocalipsis solo allí concluye pero ahora observa el tema este de los o sea los señores y el señor ese pollino ese burrito pasa ese burrito pasa de la posesión de unos señores al único señor al señor de señores al señor de señores el latín respeta esta identidad esta identidad de la palabra curios de la que hemos hablado en efecto en el versículo 33 encontramos solventibus autem ilis pulum o sea el burrito dicerunt domini ellos ad illos domini ellos los señores del burrito les dijeron a los que lo desataban ¿por qué desatáis al burro? y ese burrito desatado que pasa al uso en cierto sentido a la posesión del señor es el burrito liberado fíjate el sentido místico que esto tiene el burrito estaba atado bajo dominio de esos señores ahora lo han desatado porque pasa al dominio del rey de reyes del señor de señores de manera que en ese burrito es importante que nosotros nos veamos siendo desatados de los intereses de este mundo y pasando al servicio del señor de señores y del rey de reyes entonces en el versículo 34 ellos dan la explicación el señor tiene necesidad de él en el versículo 35 entonces entonces lo trajeron cierto de donde Jesús hacia Jesús entonces aquí el verbo es epirripto epirripto que significa echar encima arrojar y arrojando jimatia son los los mantos de ellos y arrojando sus mantos epiton polon sobre el burrito epibibas entonces epibibas entonces entonces esto es esto es como subir subir en el sentido de montar epibibas perdón leí mal antes epibibas entonces entonces subieron a Jesús montaron a Jesús pusieron sus mantos que puede significar ese gesto bueno claramente como el burrito no había sido montado por nadie como el burrito como el burrito pues no estaba preparado nadie lo había preparado para ese día si no le ponen los mantos pues Jesús hubiera tenido que montarlo como se dice a pelo pero puede ser una bondad una cortesía que tienen con Cristo ese es un sentido puede ser también un signo de humildad sin embargo lo de la humildad aparece más claramente en la procesión que sigue hay otro sentido de ese de interpretación de ese gesto de echar los mantos encima hay otro sentido que yo creo que es útil y ese otro sentido cuál es ese otro sentido es que de alguna manera ellos quieren ser parte de eso observemos que páginas atrás en el evangelio los hijos los hijos de Zebedeo le habían pedido a Cristo o la mamá de los hijos de Zebedeo le habían pedido a Cristo mira queremos sentarnos el uno a la derecha y el otro a la izquierda ellos lo que sienten es que ha llegado la hora del triunfo por eso digo que hay que relativizar el tema del triunfo aquí ellos sienten que ya llegó la hora del triunfo ahora sí llegó lo bueno y ahora que llegó lo bueno ellos quieren ser parte probablemente al unir sus vestiduras sabiendo el sentido tan personal que tiene el vestido en aquella época al unir sus vestiduras a la cabalgadura humilde de Cristo ellos quieren significar también que quieren ser parte por el omenu de autú entonces él iba avanzando él iba así entonces caminando él bueno ahí no sería caminando sino avanzando yendo aquí traduce mientras él avanzaba y aquí viene el otro gesto ese verbo ese verbo es muy raro porque el verbo es hipostronio hipestronion entonces el verbo como se enuncia es hipostronio hipostronio bueno la parte de estronio significa extender como la mantequilla sobre el pan estronio regar pero hipostronio es extender debajo es 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 algo por eso la en la traducción dicen extendían sus mantos por el camino o sea ponían sus mantos debajo ¿quiénes hacían eso? esa es una pregunta que no es trivial mire dice aquí ¿cuál será el sujeto de eso? quienes hicieron esa acción o sea la acción de traer el burrito pues los discípulos por consiguiente sigue el mismo sujeto quienes pusieron sus mantos sobre el pollino pues los discípulos y luego dice aquí quienes extendían por debajo sus mantos la única respuesta es los discípulos usualmente usualmente se entiende que no fueron solo los discípulos en el latín aparece himatia himatia aparece traducido por vestimenta y y en los dos versículos en 35 y 36 aparece vestimenta o sea sus mantos y actantes vestimenta suasupra pulum y el otro es substernevant que es exactamente la traducción de hipostronio hipostronio que es extender por debajo substernevant vestimenta suasupra si uno lo piensa bien es una escena un poco extraña es una escena es una escena rara porque le ponen los mantos encima y le ponen los mantos debajo pero aunque suene un poco y respetuoso uno tiene que preguntarse cuántos mantos tenían y la respuesta es que aquí no se está hablando solamente de los doce sino de todo ese grupo de discípulos que había venido acompañando a Cristo en su largo camino hacia Jerusalén que como dijimos ya hemos dicho un par de veces empezó en el capítulo noveno de San Lucas es decir es todo ese camino toda esa multitud que ya venía con él y esa multitud que venía con él es la que va extendiendo mantos sobre el pollino y también por el camino todo este gesto está indicando posiblemente posiblemente una humildad o posiblemente está indicando la esperanza de sentirse de saberse o de ser reconocidos como parte de parte de en quitsontos de autú a qué se refiere ese en quitsontos pues es el mismo verbo en quitso que significa acercarse personalmente veo que cuando uno cuando uno toma estos verbos en serio llamémoslo así uno se da cuenta que se va describiendo como una tensión hay una tensión creciente se acerca en quitsontos de autú acercándose proste catavasei tu orus ton el aion acercándose a la bajada catavasei tu orus ton el aion a la bajada del monte de los olivos erxanto obsérvese que como el monte de los olivos mira hacia jerusalén cuando ya va llegando la bajada ya se contempla jerusalén ya se ve jerusalén erxanto entonces comenzaron el verbo arjomai erxanto comenzaron japantoplezos toda la multitud toda la multitud de los discípulos japan toplezos ton macetón airontes alegres ainein ainein aineo es alabar elogiar alabar comenzaron a alabar comenzaron alegres a alabar ton ceón alabar a dios foneme gale con gran voz con grandes voces peripasón con eidon dunameon dunameos hace alusión a dynamis que es un poder entonces cuando se dice peripasón dunameon es por todos los poderes por todos los portentos creo que la palabra precisa sería precisamente portento por todos los portentos por todos los poderes las obras de poder con eidon que habían visto del verbo jorado entonces es la escena esta es la escena gloriosa acercándose a la bajada del monte de los olivos toda la multitud de los discípulos comenzó con alegría comenzaron alegres a alabar a dios a causa alabar a dios con grandes voces a causa de todos los portentos que habían visto es una escena de victoria es una escena de gloria es una escena grandiosa realmente grandiosa legontes y que es lo que gritaban eulogemenos joerjomenos jovasileus enonomati curiu diciendo eulogemenos eulogueo significa bendecir bendito joerjomenos jovasileus el rey que viene ya es la proclamación del reinado de cristo es el rey va a tomar posesión de jerusalén por supuesto esto es una tragedia para las autoridades de aquel tiempo porque es una tragedia porque que va a pasar con pilatos que va a pasar con herodes que va a pasar con los que tienen el poder ahora que entra el rey eulogemenos joerjomenos jovasileus enonomati curiu en el nombre del señor en urano eirene caidoxa en hipsistois hay tanto simbolismo aquí detengámonos un momento en la última parte en urano es decir en el cielo eirene en el cielo paz eirene significa paz por cierto es muy bonito el origen del verbo eirene del sustantivo eirene del sustantivo de la paz es muy bonito porque eirene viene de un verbo eiro que significa unir entonces eirene es lo que está reconciliado lo que está unido en urano eirene paz en el cielo caidoxa en hipsistois doxa es originalmente es la opinión que se tiene puede significar también en la fama en este caso la doxa se traduce por gloria doxa siempre es una palabra positiva una opinión positiva en el nuevo testamento entonces por eso se traduce gloria en hipsistois hipsistois es en lo más alto paz en el cielo y gloria en las alturas ¿a qué se te parece eso? cuando Cristo nació en Belén que queda ciertamente cerca de Jerusalén cuando Cristo nació en Belén ese fue el canto de los ángeles gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor lo mismo del nacimiento aquella primera aquel primer cántico de alabanza pues fue un cántico para para unos pocos eso fue lo que presenciaron aquellos pastores pobres de la escena de la navidad aquí es toda Jerusalén la que tiene que oír el mismo cántico ese cántico en la escena de la natividad lo entonaron los ángeles aquí son los hombres la gloria del cielo desciende a la tierra ese es el sentido de esto la gloria del cielo desciende a la tierra lo que antes solo cantaban los ángeles aquí lo cantan los hombres hay una un pequeño dato hay un pequeño dato aquí que es interesante no eulogemenos es un participio erjomenos del verbo erjomai es otro participio eulogemenos viene de eulogueo que es bendecir eulogemenos es bendito erjomenos es un participio activo que significa venir llegar en este caso venir llegar ¿por qué estoy comentando esto? porque ese calificativo en onomatikurio se puede entender de ambos bendecido en el nombre del señor el que viene el rey que viene esa es una traducción posible en onomatikurio puede referirse a eulogemenos o puede referirse a erjomenos puede ser eulogemenos en onomatikurio bendito bienvenido en el nombre del señor o también puede ser el que viene en el nombre del señor queda ahí un poco ambiguo a qué se puede referir en el texto en latina a ver si nos ayuda dice benedictus qui venit rex in nomine domini por el orden parece que in nomine domini o sea en el nombre del señor hace referencia al que viene viene en el nombre del señor viene en el nombre del señor eso tiene sentido porque porque en algún lugar dice cristo si alguno viene en su propio nombre dice como crítica si alguno viene en su propio nombre ustedes lo reciben muy bien pero yo no me envía a mí mismo este es un tema muy frecuente en el evangelio de juan yo no me envía a mí mismo entonces si dice yo no me envía a mí mismo lo que está indicando eso que es lo que está indicando es que él ha sido enviado y que viene en nombre de otro pero quiero dejar esa notación que puede entenderse de ambos modos bienvenido en el nombre del señor como quien dice lo que tú haces es recibido aquí en nombre de Dios es bien recibido como de Dios o vienes en nombre de Dios la nota amarga y algunos de los fariseos en la multitud le dicen a él didáscale maestro es dar una orden pero con mucha frecuencia es el sentido casi diríamos usual es el dar una orden eso como traducen aquí reprender regañar es hablar con imperio entonces dice aquí ponle orden ponle orden a tu gente es un poco la traducción que se podría hacer maestro ponle orden a tu gente ponle orden a tus discípulos porque ellos quieren que se ponga orden a los discípulos probablemente por la misma razón que encontramos en el capítulo décimo de san juan cuando caifás dice mejor es que muera uno y no que muera todo el pueblo los gritos de aquella multitud de discípulos los gritos de esa multitud pues son gritos que tendríamos que calificar de revolucionarios están llamándolo rey y esta vez Cristo no no evita el título tampoco se oculta está recibiendo el título de rey y está entrando como un rey entonces lo que estos le dicen reprende a tus discípulos no es porque estén haciendo ruido sino porque este es un desorden que va a traer problemas a todos por eso me parece que una buena traducción sería maestro ponle orden a tus discípulos ponle orden organiza a tu gente o sea no permitas esto porque lo que viene es grave y respondiendo dijo lego jimin os digo eanjutoi siopesusin si estos siopao es callarse guardar silencio si estos guardan silencio las piedras gritarán es algo así como a esto ya no lo para nadie que también significa el final también está haciendo referencia al final de ese régimen hipócrita ese régimen falso que ha sido el régimen de Herodes de los saduceos y del mismo Pilatos un texto impresionante lleno de simbolismo que nos conecta con David con el significado de Jerusalén con lo que significa ser señor y que sobre todo conecta con el gran mensaje Cristo ha venido a recuperar a Jerusalén ha venido a recuperar la estirpe humana ha venido a recuperarnos a redimirnos a ti y a mí gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén